Y pues no nos consta que están los teléfonos ni las llamadas, nos dicen que están en una casa, hablamos a la casa, nos dicen que ahí ya no están, ya no, ahorita en este tiempo ya no, ya no nos contestan los teléfonos, ya no nos contestan en las casas, no sé dónde están. Pero a ver, ahorita estamos haciendo esta entrevista en casa de tu madre, ¿aquí estuvo esta niña? No, este, o sea, estuvo, se la llevaron. ¿Licete estuvo aquí? Sí, sí. ¿Y luego quién se la llevó? Se la llevó, creo, no sé, yo estaba arraigada, entonces no sé. ¿Pero qué te dice tu mamá? ¿Quién se la dio? Sí, sí, se la llevó la familia de mi esposo, mi cuñada y mi suegra. ¿Por qué se la llevaron? Para distraerla, que jugara y... ¿En buenos términos? Sí, todo ha sido en buenos términos, yo no tengo nada en contra, son los abuelos y son los tíos, o sea, ¿no? Y mi hija los quiere. Si te ha llevado bien. Nos llevamos cordialmente, o sea, no, no tenemos, o sea, ninguna, hasta ahorita, ¿no? No habíamos tenido así como ningún, este, roce así que haya roto completamente con la relación y aunque haya habido roces y todo, yo nunca separaría a mi hija de sus abuelos porque son sus abuelos también. Y yo veo como quiere mi mamá y a mi hija y jamás le haría eso a sus abuelos porque tiene un padre. Y tampoco esa es mi intención, ¿no? Ahora, estos días en los que ustedes, tú y tu marido y la familia, etcétera, estuvieron en tu casa, ¿qué hablaste con tu marido? Nada, es que no me decían nada, él siempre se cerró, yo creo que él estaba muy cerrado, sí platicaba mucho con su familia, pero conmigo nada, yo estaba metida con los medios, haciendo cartelones, haciendo lonas, haciendo todo lo que podía ver si podía encontrar a mi hija y pues él con las autoridades y, pero nunca, nunca llegamos a, a conversar él y yo dos minutos, ¿no? Como que estábamos enfocados los dos en, en, en recuperar a nuestra hija. Pero no, no se hablaban dónde puede estar, cómo puede estar, qué hacemos, qué decisión tomamos. No, 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 o sea, todo fue así como, pues las autoridades dicen esto, entonces pues hay que confiar en ellas, ¿no? Tú en ningún momento dudaste de dar parte a la, a la policía, a las autoridades. No, yo fui la que le dije, por favor, llama a la policía. ¿Él dudó de darle parte y dijo, vamos? Ajá, este, sí, sí hubo un tiempo que me dijo, déjame voy a hablar a, 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 aquí y allá y ya cuando le pregunté, ¿y dónde están? Por favor, me dijo, ya vienen para acá. Pero realmente no sé cómo fue esa llamada, a quién fue o dirigida a quién. O sea, yo nada más supe que de repente llegó aquí todo el mundo, su familia, su, o sea, todo. Y ya pues, este. ¿Y estuvieron tus papás contigo? Estuvo mi mamá, mi mamá, mi hermana y mi tía, llegaron mucho después porque yo no sabía cómo decirles. Hasta después en la noche que, pues ya me habló mi hermana y me dijo, oye, me dijo que pasó esto, un primo de quién sabe quién. Dije, pues sí, hable. Llegó mi hermana y no sabíamos cómo darle la noticia. ¿Tu hermana llegó hasta la noche? Sí, en la tardecita más o menos. La que llegó temprano fue tu amiga, Amanda, con la que te... No, también, ella llegó al otro día, creo, porque estaba, o muy tarde en la noche. Porque estaba, estaba en otro, estaba fuera de, de, de Efe. No, no recuerdo, estoy muy confundida. ¿Cómo? ¿No regresaron juntas de los cabos? Sí, claro, pero ella a su casa y yo a la mía. O sea, después de que regresamos el domingo ya no nos hablamos hasta el lunes, que le hable para... Además es tu mejor amiga, ¿no? Entiendo que desde... Desde 25 años llevo de amistad con ella. Y tienes 34, eres una mujer muy joven. Sí. ¿Qué... cuando, cuando te despertaste hoy, ¿qué pensaste? Es decir, quiero encontrar al culpable, quiero saber qué pasó con mi hija. Quiero llorar a mi hija, eso es lo que quiero. Quiero llorar a mi hija y... Después, ya vendré otra vez a Mujer Fuerte para ver quién fue. Y para superar todo esto. ¿Tú estás segura que a tu hija te la entregó tu marido viva? Sí, claro. ¿Platicaste con ella, cómo les fuente? A ti, digo, no habla muy bien, pero... Pero sí, claro. O sea, la besé, yo la llevé al baño, yo la acosté, yo le di su bendición, yo le di su beso, o sea... ¿Tomaba medicamentos? No, no. ¿Ningún tipo de medicamento? No, no. Creo que por ahí tenía algo de gripa, pero... No le diste ningún medicamento. Este... o sea, así constantemente... No, no, esa noche, digo, esa noche. Sí, había salido de una gripa y creo que... Que... Que le habían dado taiden o algo así. Pero tú no le diste nada, tú nada más la metiste a la cama. Yo nada más la metí a la cama. ¿Esto fue por ahí de la medianoche? ¿Llegaron tarde ya de valle? No, no, no. Llegaron a las nueve de la noche. Tú ya estabas en tu casa. Yo ya estaba, yo llegué como a las seis y media más o menos. Estabas sola en tu casa. Estabas sola en mi casa. ¿Y por qué bajaste tú por las niñas? Porque Mauricio me habló por teléfono. Que... que ya estaban entrando a... a la casa... a la última caseta. Que las niñas me habían extrañado mucho que sí bajaba yo por ellas. Yo ya estaba en pijama, de hecho. Me salí con una bata. ¿Y te metiste a tu cama normal como todos los días? ¿Nada raro? No, no. Y ahí el otro día pues ya no estaba bien. ¿Eres una mujer de fe? ¿Eres una mujer creyente? Sí, también creo que Dios no le manda las cosas a nadie que no las pueda soportar. Que a veces hace las cosas sin que nosotros la entendamos, pero... Sé que está conmigo. Sé que me va a dar fortaleza y... sabiduría. ¿Qué ha sido una mujer muy fuerte en estos días? Sí, nada más que no sirvió de nada. Los especialistas, ya no la gente ni la opinión pública, dicen que tienes un problema de personalidad. No, eso fue una psicóloga que ni siquiera tiene... Ella no me hizo las pruebas psicológicas, me las hicieron dos personas más que creo que están esperando para sacar mi... mi perfil psicológico. Yo ya había pasado un golpe fuerte con esa niña en el hospital. ¿Qué le pasó? Pues fue muy prematura, por eso tenía... Ah, nació a los seis meses. Cinco. Cinco meses. Cinco meses. Entonces yo creo que ese golpe me ayudó, aparte de saber que puedo enfrentar las cosas sola y sacar adelante las cosas, también me ayudó a ver la vida de otra manera, ¿no? Cuando hice sola, ¿el marido no ayudaba? Económicamente, sí, pero pues alguien tenía que trabajar, ¿no? Pero el apoyo emocional, el apoyo... No... Yo creo que esa parte la tenía él tranquila porque él como me veía, ¿no? A ver, explícanos una cosa, ¿cuándo es la última vez que ves a tu marido? Porque ayer salieron, ayer que los liberaron, cada quien salió... Antier subí a hablar, Antier subí dentro del arraigo. ¿Estaban juntos? No. No. No, no, no. Pero los dejaron. No, 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 no. Solo me lo permitieron dos veces, una vez que fue alguien de su parte, una psicóloga, a plantearnos la posibilidad de que esto hubiera sido un accidente. Y otra que yo pedí, ya que habíamos firmado la suspensión del arraigo, yo pedí hablar con él porque yo quería ver qué íbamos a hacer con el cuerpo de mi hija. ¿Pero ahí ya estaban mal las cosas? Sí, sí. ¿Entre ustedes? Fue muy confuso, Adela, porque un día me decía, vámonos para adelante, por favor, hay que estar juntos, yo te apoyo. Digo, porque puede estar muy enojado porque tenías un amante, pero de eso a pensar que pudiste matar a tu hija. Sí, pero eso no se ha comprobado, o sea, eso lo sacan como a mí también me dijeron que el hombre tenía, o sea, mil trapos atrás, cola, yo conozco a mi marido. ¿Pero parece que latino? Pues sí. ¿O qué? O parece que a lo mejor el hombre, pues es que juegan mucho en estas, yo no sé si sea siempre así las investigaciones, pero pues juegan mucho con tu mente, ¿no? Por eso, pero lo que yo te trato de decir es, vamos a suponer que está muy enojado, porque a raíz de todo eso se supo que tú te fuiste con otra persona a los cabos. Aparte que no está comprobado. Por eso. Sí, sí. Bueno, pero de eso a pensar que tú pudiste matar a tu hija.